Liturgia de las horas, laudes, oración de la mañana, cuarta semana de Pascua, cuarta semana del Salterio, Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia, Patrona de Europa, jueves 29 de abril de 2021. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Aleluya. Himno Nos apremia el amor, Vírgenes Santas, vosotras que seguisteis su camino, guiadnos por las sendas de las almas, que hicieron de su amar amor divino. Esperasteis en vela a vuestro Esposo, en la noche fugaz de vuestra vida. Cuando llamó a la puerta, vuestro gozo fue contemplar su gloria sin medida. Vuestra fe y vuestro amor fue fuego ardiente, que mantuvo la llama en la tardanza. Vuestra antorcha encendida fielmente ha colmado de luz vuestra esperanza. Pues gozáis ya las nupcias que el Cordero con la Iglesia de Dios ha celebrado. No dejéis que se apague nuestro fuego en la pereza y sueño del pecado. Demos gracias a Dios y humildemente pidamos al Señor que su llamada nos encuentre en vigilia, permanente, despiertos en la fe y en veste blanca. Amén. Salmo 62, 2 al 9 Antífona Libremente confieso a Cristo. De Cristo está sedienta mi alma. Deseo estar por siempre con Cristo. Aleluya. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti. Como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti y velando medito en Ti porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libremente confieso a Cristo. De Cristo está sedienta mi alma. deseo estar por siempre con Cristo. Aleluya. Daniel 3, 57 al 88.56 Toda la creación alabe al Señor. Antífona. Vírgenes del Señor, bendecida al Señor. El que sembró en vosotras el deseo de la virginidad ha coronado ya su obra. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Asarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalsémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Vírgenes del Señor, bendecida al Señor. El que sembró en vosotras el deseo de la virginidad, ha coronado ya su obra. Aleluya. Salmo 149. Alegría de los santos. Antífona. Que los santos se alegren en la gloria, pues han conseguido una brillante victoria sobre la carne y la sangre. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que los santos se alegren en la gloria, pues has conseguido una brillante victoria sobre la carne y la sangre. Aleluya. Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Responsorio breve. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Aleluya, aleluya. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Aleluya, aleluya. Tu rostro buscaré, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Santa Catalina no cesaba de suplicar al Señor que volviese la paz a su santa iglesia. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Catalina no cesaba de suplicar al Señor que volviese la paz a su santa iglesia. Aleluya. Preces Glorifiquemos a Cristo, Esposo y Corona de las Vírgenes y supliquemosle diciendo Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Oh Cristo, a quien las Vírgenes amaron como a su único Esposo, concédenos que nada nos aparte de tu amor. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. tú que coronaste a María como Reina de las Vírgenes, concédenos por su intercesión servirte siempre con pureza de corazón. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de las Santas Vírgenes que te sirvieron siempre con fidelidad para alcanzar la santidad de cuerpo y alma, ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasa no nos separen de tu amor eterno. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesús, Esposo que has de venir y a quien las Vírgenes prudentes esperaban, concédenos vivir en vela esperando tu retorno glorioso. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de Santa Catalina que fue Virgen sensata y una de las prudentes, concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Tal como nos enseñó el Señor, terminemos nuestra oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Señor Dios, que hiciste a Santa Catalina de Siena arder de amor divino en la contemplación de la pasión de tu hijo y en su entrega al servicio de la iglesia, concédenos por su intercesión vivirá asociados al misterio de Cristo para que podamos llenarnos de alegría con la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor. Amén.